Música Música Para mi directo amigo, orgullo de las cordilleras, gobernador Huguito Preyta, un pollo pinde de guaraja entero tojendú, venga Música Desde ayer hubo esta mi directo amigo, te de mantenerte en humildad Upeba cojina, lande, ayuda, va, y bate, bate, vele, yupi, jamuá Ni leñe, mañana, bondere, ave, y ma, la verdad, ponante, co, ya, evaná Se hay, me, seguro, co, a, virire, otro escalón, vele, yupi, tajá A, ve, a, co, se, ja, ve, a, entero, hasta, andaja, e iba, yandere, guá A, o, pisa, cojina, la, ya, y, co, a, no, po, iba, entero, yandere, guá Severo, Juana, feiza, la, y, cona, paraguayo, ja, y, salya, yo, apresía Topa, ñe, mi, no, ñandere, co, hermano, ñandere, cordillera, tobe, to, po, ha Música A, yo, mingo, y, pa, ja, y, te, se, la, reina, merenda, ve A, pura, ja, y, baraca, pe, si, a, jatama, que, a, tu, eté Palagua, y, mingo, sabe, ajuraba, seretare A, mano, boca, y, cupa, pe, a, la, ola, yo, que, se, peina, haga, ajendú Sereno, y, no, la, corneta, acá, la, caballoneta Saco, pere, a, surú A, la, mi, tan, te, a, minú O, a, mi, no, ti, pe, a, tu, ro A, lo, a, mi, me, a, yo, juro Lo, que, sirva, curuzú Música A, canjú, y, seretá, será reina, a, lo, que, ya, tá Fronteradaro, ajá, tá, juá, intivo, humiaba Ay, importante, sé, camá, sé, más que, endereza el pez Ay, importante, eres, ese, el pejeta, tá, ser, o, basa Se, fusil, llevo, y, me, hipotín Cereza, se, mayegina Prevención, te, catalina Eres, José, no, haitín Eres, sana, y guaraní Ego, beijo, despreciaba Lo, operá, lo, cuentaba bajo el sagrado polví y que tonta yuyenda y que tu ete abano de que nacerá nobo siempre firme en deporte se alaja y no gato coase conase coape amo y teñora y no japen en angüese tu pase ay me lo empanapití amo ajen en da pesape se nie e mi patiare me ira ca a sapuní de que nace en angüese tu tín coberzo de viaje ya co curaje y de bella oh carajo o teco en mi amigo mi gran amigo por nuestro amor fraternal hasta tu casa he venido a mi ofrenda musical y a estrecharte la mano con toda sinceridad brindar quiero como hermano por nuestra eterna amistad felicidades mi gran amigo yo te deseo con mi canción y que la dicha paz y ventura llenen de gozo tu corazón con toda la alma también te digo que te deseo prosperidad y que en tu vida tenga por siempre la más completa felicidad música müzik ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ... 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 tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba que el corriente tiene pa' yeh, vení a divertirte, por el nivel. ¡Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez! La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe, así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marrechitó y muriendo fue, y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. ¡Gracias! 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 De mis ojos está brotando llanto, a mis años estoy enamorado, ¡Gracias! Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado, ¡Gracias! Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido, ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo. ¡Gracias! 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 Mis labios está brotando sangre, mi derrota la tengo sepultada, como nadie hoy me entrego entre tus brazos, porque sé que mi amor sin tu amor, no vale nada, y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido, ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo. Cuando vivas conmigo, y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido, ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo. ¡Gracias! Por tu amor que tanto quiero, y tanto extraño, que me sirva de una copa y muchas más, que me sirva de una vez, pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar, si te cuentan que me vieron muy borracho, y orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa, gritaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza, porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa, gritaré por todo el mundo, gritaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza, porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor.